El IBEX 35 ha liderado las ganancias en las bolsas europeas este miércoles al subir un 1,18% hasta 8.970 puntos, tras dos sesiones de recortes. El selectivo español ha recuperado las buenas sensaciones de las dos primeras semanas de agosto, cuando se revalorizó un 3,7%, pese a la preocupación de los inversores con Afganistán y el impacto de la variante delta en el crecimiento económico mundial. Dentro del índice han destacado las subidas en Solarias, Avedel, Siemens Gamesa y Bank Inter, mientras que en el lado negativo han finalizado tan solo Biscofan, Amedeus, Fulioidra e Indra, con caídas muy moderadas. A partir de aquí habrá que ver si el IBEX 35 puede recuperar esos psicológicos 9.000 puntos, lo que le permitiría encaminarse hacia los máximos anuales que se encuentran en 9.300 enteros.